Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta segunda conferencia por motivo del 20 aniversario del Museo de Historia Mexicana titulada 1994, Política para desactivar la violencia a cargo del Dr. José Goldenberg para quien escribió un cuantado. Antes de dar lectura a la reseña del Dr. José Goldenberg, queremos agradecer el apoyo de la Cátedra Alfonso Reyes de Tecnológico de Monterrey para llevar a cabo esta conferencia. Gracias por este regalo para el Museo de Historia Mexicana. José Goldenberg, claro que sí, pueden aplaudir. Muchas gracias. José Goldenberg es un actor fundamental del ajuste político que vive México en materia de democracia. Nacido en Monterrey, Nuevo León, es licenciado en Sociología, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, facultad de la que es profesor desde 1974. Fue el consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral durante las elecciones del año 2000. Fue presidente del Instituto de Estudios de la Transición Democrática. En 2004 recibió el Premio Nacional de Periodismo junto a Ricardo Becerra y Leopoldo Gómez en la categoría de Reportaje y Periodismo de Investigación por su trabajo en la serie de 11 programas México, la historia de su democracia. Dirigió la revista Nexos entre 2009 y 2011. Actualmente es columnista del diario Reforma, miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México, consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y consejero de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey. Ha publicado antecedentes del sindicalismo, la sucesión presidencial en 1988, violencia y política, memoria de la izquierda, la construcción de la democracia, hacia las elecciones en México, una espiral virtuosa del pluralismo y democracia, después de la transición, gobernabilidad de espacios públicos y derecho, para entender los partidos políticos y las elecciones en los Estados Unidos mexicanos y el desencanto, entre otros. Agradecemos a todos los presentes a pagar sus teléfonos celulares o ponerlos al menos en modo silencioso. Los dejamos con el doctor José Gómez. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Quiero agradecer al Museo la invitación para estar el día de hoy con todos ustedes. En la invitación se me decía que la idea era recordar lo que había sucedido en el año de 1994, si era hace 20 años, en nuestro país. Y en efecto fue un año en donde en materia política se dieron cambios de una enorme relevancia y que trataré de recordar ante ustedes. Cuando se habla del 94, la gente tiene en la memoria el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el asesinato del candidato a la presidencia de la República por el crimen de Donaldo Colosio, luego de las elecciones, el asesinato del secretario general del mismo partido, Ruiz Macié, y por supuesto, al final del año, el estallido de una de las crisis económicas más profundas que han sacudido al país. Pero tengo la impresión que no se encuentra en la memoria con la misma fuerza y con la misma nitidez las operaciones políticas sucesivas que se forjaron precisamente para hacerle frente a la irrupción de la violencia en México. Y que desde mi punto de vista, fueron empeceraciones políticas no solamente venturosas, sino que modificaron el marco institucional y normativo en el cual se desarrollaban nuestras elecciones. Eso es lo que quiero exponer ante todos ustedes. Como ustedes recordarán, en el primer minuto del primer día de 1994, el EZLN se levantó en armas. Diferentes columnas tomaron por asalto las poblaciones de San Cristóbal, Los Cozingo, Las Margaritas y Altamirano. Incendiaron dependencias públicas, asesinaron a varios policías, destruyeron palacios municipales, secuestraron a personas, en una palabra declararon e iniciaron una guerra. Voy a leer algunos párrafos de la primera declaración de la selva a la Calona para recordar cuál era el proyecto. Decía, textual, en apego a nuestra Constitución, emitimos la presente al Ejército Federal Mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder y encabezada por el Ejecutivo Federal, que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos Salinas de Bortario. Conforme a esta declaración de guerra, pedimos a los otros poderes de la Nación se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación, deponiendo al dictador. Por lo tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército Federal Mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberados elegir libre y democráticamente a sus propias autoridades. Tercero, iniciar juicios sumarios contra los soldados del Ejército Federal Mexicano y la Policía Política, que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, entrenados o pagados por extranjeros. Quinto, pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar combates. Por supuesto, la primera reacción del Gobierno Federal fue enviar tropas a combatir a los alzados y todo parecía indicar que viviríamos una espiral de sangre que teñiría no solamente a una región del Estado de Chiapas. Doce días después, sin embargo, el Gobierno Federal, luego de que recuperó las poblaciones, declaró un cese unilateral del fuego. El presidente nombró un nuevo secretario de Gobernación, al doctor Jorge Carpizo, que había sido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nombró un comisionado, se llamó para la paz y la reconciliación, y el nombramiento fue para Manuel Camacho Solís. Se trataba de lograr el cese de las hostilidades y de abrir una ruta para la negociación política. Auxiliado por el obispo Samuel Ruiz, como ustedes recordarán, Camacho buscó una interlocución directa con el EZLF. Varios días después, el Congreso de la Unión, el 21 de enero, decretó además una amnistía. Y el EZLN respondió de facto a ese cese al fuego con el correspondiente cese al fuego. Y se inició, pues, un intercambio que luego terminaría con la instalación de una mesa de negociación. Pero fue en esa coyuntura, en ese momento, cargado de tensión y de una enorme incertidumbre, con un proceso electoral ya en curso, que el nuevo secretario de Gobernación y las dirigencias de los diferentes partidos políticos y sus candidatos firmaron un acuerdo que contenía cinco grandes temas. Crear las condiciones de confianza y certidumbre en todas las instancias que intervienen en el proceso electoral. Dos, estoy citando, propiciar y mantener las condiciones políticas y sociales que garanticen un clima de confianza a la inversión productiva y al crecimiento económico en un marco de estabilidad y respeto de los derechos de todos. Tres, profundizar las políticas públicas de atención a los grandes problemas y rezabos sociales. Cuatro, facilitar que quienes hayan optado por el enfrentamiento se sumen al proceso de transformación de la vida política. Y cinco, fortalecer la capacidad de autodeterminación de México y reafirmar la soberanía e independencia nacional. La novedad de este acuerdo era que por primera vez el Partido de la Revolución Democrática y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas firmaban un acuerdo de esta magnitud. En 1989, luego de aquellas traumáticas elecciones de 1988, el PRI, el Gobierno y el PAN habían logrado un acuerdo y modificado la Constitución y la ley para generar nuevas instituciones en materia electoral. De ahí surgieron el IFE y el Tribunal Electoral. Pero en ese esfuerzo reformador no participó la izquierda mexicana. En 1993 hubo otra reforma para regular el financiamiento a los partidos políticos. Y en esa reforma tampoco participó el PRD. Fue al calor de los acontecimientos de 1994 que por primera vez todos los candidatos presidenciales entonces eran 8 o 9 salvo, hay que decirlo, la candidata del Partido Popular Socialista Marcela Lombardo pero el resto de los partidos firmaron un acuerdo para ofrecerse garantías mutuas a través del proceso que ya estaba en curso. Creo que fue un acuerdo de enorme significación en donde fuerzas políticas hasta ese momento enfrentadas y que tenían dudas legítimas unas en relación a las otras pudieron ver por el conjunto tratando, insisto, de ofrecerse garantías mutuas de que el proceso electoral transcurriría por una buena vía. E inmediatamente se abocaron a negociar las reformas que creyeron en ese momento pertinentes. de hecho el secretario de gobernación el nuevo secretario de gobernación Jorge Carpizo instaló en unas oficinas adyacentes a la secretaría de gobernación situadas en la calle de Barcelona unas mesas de negociación que se convertirían en permanentes. En una se sentaban el secretario de gobernación los representantes del PRI del PAN y del PRD y en otra el secretario de gobernación junto con los representantes del PPS el PARM el Partido del Frente Cardenista el PDM el PT y el Verde Ecologista. Es decir en una muestra de realismo se aceptaba y lo aceptaban todos que había tres grandes fuerzas políticas que concentraban pues prácticamente el 90% de la votación y casi en un porcentaje similar de la representación y que esas mesas funcionarían en paralelo pero al mismo tiempo con puentes de comunicación. Sobra decir que la mesa fundamental pues era la primera y la que marcaba el reino. En esa mesa se pactaron primero reformas constitucionales que modificaron por ejemplo la fórmula la fórmula de integración del Consejo General del IFE. Con el proceso electoral en curso el Consejo General de entonces estaba integrado por el Secretario de Gobernación un representante de la Cámara de Diputados un representante de la Cámara de Senadores representantes de los partidos políticos de manera proporcional es decir el Partido Mayoritario del PRI tenía cuatro representantes otro el PAN tenía dos el resto tenía uno y había lo que entonces llamaba consejeros magistrados que habían sido propuestos por el Presidente de la República y aprobados por la Cámara de Diputados a través de una mayoría calificada pues lo primero que se pactó es modificar la Constitución para que el Consejo General se integrara sí con el Secretario de Gobernación que hubiera dos representantes de la Cámara de Diputados uno de la mayoría y uno de la primera minoría que hubiera dos representantes de la Cámara de Senadores uno de la mayoría y uno de la primera minoría que los partidos políticos estuvieran representados por un representante cada uno de ellos y que ya no tendrían derecho a voto y que en vez de los consejeros magistrados ahora se elegirían a seis consejeros ciudadanos sin la participación del Presidente de la República es decir que sería la Cámara de Diputados las que tendría que nombrarlo por un acuerdo de mayoría calificada es decir de dos terceras partes ¿por qué fue importante esa reforma? porque el peso gravitacional de las decisiones quedó precisamente en los consejeros ciudadanos eran seis de once votos posibles si los otros cinco votos eran el del Secretario de Gobernación dos diputados y dos senadores pero los diputados de aquel entonces uno era del PRI otro era del PAN y los senadores uno era del PRI y uno era del PRD es decir había un equilibrio sin precedentes en el órgano electoral esa fue una reforma constitucional mucho muy importante pero el asunto no paró ahí en el terreno estrictamente legal se estableció que los observadores electorales podían serlo de todo el proceso electoral hay que remitirnos a aquellos años luego de las elecciones de 1988 y de la forma tan inescrupulosa como se contaron entre comillas los votos en aquella elección en México se dio una ola organizativa mucho muy importante y surgieron organizaciones de la sociedad civil que se dedicaron precisamente a hacer el seguimiento de los procesos electorales tanto federales como locales en 1993 un año antes ya se había reconocido en la ley la posibilidad que ciudadanos mexicanos organizados pudiesen cumplir funciones de observadores pero la ley reducía esa capacidad a la jornada electoral y realmente pues en la jornada electoral si se puede hacer una observación sin duda alguna pero la jornada no es más que la cúspide pues de una construcción mucho más densa y complicada que arranca desde la confección del padrón y termina con el conjunto de los votos pues en 1994 y al calor de esos acontecimientos se estableció que los observadores electorales podían hacer observación de todos y cada uno de los eslabones del proceso electoral ya no sólo de la jornada e incluso hubo una reforma más que significativa se abrieron las puertas para que los llamados visitantes extranjeros que no eran otra cosa que observadores pudieran venir al país a realizar labores de seguimiento y observación de nuestras elecciones esto hoy puede sonar como una discusión del paleolítico inferior pero realmente en ese año todavía había una enorme cantidad de reservas en relación a que extranjeros en lo individual o organizados hicieran la observación de nuestros procesos electorales y se decía que eso podía mancillar la soberanía que eso era dar pie al intervencionismo etcétera realmente ya para esas alturas 1994 la práctica de la observación electoral en el mundo se había abierto plazo y la negativa de México a ser sujeto a esa observación generaba en el exterior mucho más suspicacias que permitir la misma en ese año se discutió y se discutió mucho la consistencia del padrón electoral pero realmente el padrón electoral de 1994 era un padrón nuevecito y se instrumentaron algunas fórmulas para su supervisión se creó un consejo técnico del padrón con científicos de muy diversas disciplinas demógrafos sociólogos matemáticos gente especializada en la computación que hizo un dictamen técnico de la consistencia del padrón y junto con eso al mismo tiempo se permitió primera vez lo que se llamó la auditoría ciudadana al padrón electoral en aquel año se desplegaron las listas en los consejos distritales para que cualquier ciudadano pudiera asistir y comprobar si aparecía en el listado del padrón por supuesto pocos ciudadanos fueron pero la verdad es que ese era un instrumento donde los propios partidos políticos podían si querían pues checar esa consistencia además se estableció que los partidos tendrían acceso a la base de datos del padrón electoral y que además recibirían los listados nominales casilla por casilla para que sus representantes los se discutió también el tema de las casillas especiales ustedes saben que el día de la elección pues hay muchos mexicanos que están en tránsito y que no pueden pues votar en la casilla que les toca pero claro había una enorme suspicacia de que sucedía en esas casillas especiales porque eran las únicas en donde no había un listado de electores previo no se sabe quienes van a quienes pueden votar quienes van a llegar a votar entonces se estableció desde entonces que solamente en cada distrito podría haber un límite de cinco casillas especiales los más viejos de aquí entre los cuales me encuentro seguramente podemos recordar como aquel año y en los años sucesivos hubo siempre problemas de personas que trataban de votar en las casillas especiales y que no lo podían hacer porque ya habían ya se había llenado los 150 que podían votar en cada amarilla pero pues eso estableció en la ley digamos bajo el supuesto de que esas casillas podían ser anómalas incluso en aquel 1994 se estableció un capítulo de delitos electorales en el código penal como para anunciar que aquellos que cometieran infracciones en esa materia ya no solamente podían recibir sanciones de carácter administrativo sino incluso de carácter penal y fue el año en el que se creó la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales En esa ruta de acuerdos iba el proceso electoral cuando se produjo el infausto crimen del candidato presidencial Luis Romano Colosio el 23 de marzo de 1994 en Lomas y luego de la tragedia lo que ya había lo que venía sucediendo en términos de acuerdos y convergencias no hizo más que solidificarse fue en ese contexto que se pacta por primera vez en la historia del país un debate entre los candidatos presidenciales el primer debate realizado entre candidatos presidenciales en México se lleva a cabo en 1994 hace 20 años y yo sostengo que eso tiene un enorme significado en términos civilizatorios porque representa el reconocimiento mutuo de los candidatos de la legitimidad de sus adversarios el solo hecho de que aparecieran juntos en aquel momento Ernesto Cerillo Diego Fernández de Ceballos y Contemo Cárdenas debatiendo de frente y de cara al país y transmitido a través de la televisión creo yo significa un hito en la historia política de México que hoy se ha convertido para bien en una rutina es más hoy hoy está en la ley la obligación de los candidatos presidenciales de participar en por lo menos dos debates hoy está en la ley pero en 1994 no había disposición ninguna es decir se requería de la voluntad de los implicados para que el debate se pudiera llevar a cabo sostengo yo que en 1994 los partidos sus dirigencias y sus candidatos hicieron de la necesidad virtud que ante un momento de enorme tensión de enorme incertidumbre fueron capaces de construir una serie de acuerdos que transformaron la constitución modificaron la ley y al final y eso me voy a repetir también impulsaron que el consejo general del propio IFE sobre la marcha tomara una serie de resoluciones para pavimentar las propias elecciones el consejo general del IFE por ejemplo entre otras cosas gestionó que los cierres de las campañas fueran transmitidos por televisión en vivo de tal suerte que la cobertura de las campañas fuera la máxima posible el consejo general del IFE en aquel entonces para evitar las posibilidades del doble voto es que hizo aquella licitación para conseguir una tinta indeleble que fuera auténticamente indeleble y como curiosidad les cuento que hubo una licitación pública la cual se presentaron cerca de 53 productos que se asumían como indelebles es decir como imborrables y luego de diferentes pruebas ninguno de ellos pasó y fue cuando el Instituto Federal Electoral le pidió al Instituto Politécnico Nacional específicamente a la Escuela de Ciencias Químicas que elaborara la tinta que ahora ustedes conocen que de hecho no es una tinta sino un reactivo es un reactivo que reacciona al contacto de la piel y la mancha y por eso no se puede borrar todo hecho yo para qué pues para que en el remoto caso que alguien tuviera dos credenciales de lector no pudiera votar dos veces y así me podría extender en una serie de medidas que se tomaron en aquel año los resultados de la elección se conocen pero quizá lo más importante es que la jornada electoral en la cual se había especulado y mucho que podía terminar de mala manera transcurrió prácticamente en paz y la participación en las elecciones es en términos relativos es decir porcentuales la más alta en la historia reciente del país ni en 97 ni en 2000 ni en 2003 ni en 2006 se ha logrado el porcentaje de participación que en 1994 cerca del 78% de los inscritos en el padrón fueron o fuimos a votar y como recordarán el triunfador fue quien llegaría a ser el presidente Ernesto Zedillo con una diferencia marcada en relación al segundo lugar que fue Diego Fernández de Ceballos creo que lo más importante es subrayar que en una situación adversa y tensionada la política la política democrática la política de los acuerdos fue capaz de ofrecer un rumbo que significaba la coexistencia y competencia institucional y pacífica entre las diversas fuerzas políticas del país creo que eso es lo que hay que subrayar de aquellos meses aunque también hay que decir que fueron elecciones también marcadas por una muy flagrante inequidad en las condiciones de la competencia fíjense ustedes de los recursos que los partidos políticos recibían del estado o privados entre 1977 la reforma política y 1993 los partidos no tenían obligación de informar de sus finanzas fue hasta 1993 que se estableció que el instituto federal electoral haría una fiscalización del gasto de campañas entonces la primera vez que una autoridad habilitada para ello hizo una fiscalización de los gastos de campaña fue precisamente en 1994 95 sobre aquellas elecciones y que descubrió la comisión del instituto federal electoral quizá lo que todo el mundo sabía pero que logró documentar que el PRI en 1994 había erogado el 71.4% del dinero gastado en los comicios presidenciales mientras que el PAN había gastado el 17.8% el PRD el 6.05% el PT 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 y así y algo similar había ocurrido en la elección de senadores 77 de cada 100 pesos habían sido gastados por los senadores del PRI y 81 de cada 100 pesos por los diputados candidatos del mismo partido en 1994 también fue la primera vez que el instituto federal electoral hizo un monitoreo del comportamiento de los noticiarios de radio y televisión para medir cuánto tiempo se le otorgaban a los diferentes partidos y candidatos y en ese terreno también se descubrieron asimetrías más que importantes en televisión por ejemplo el PRI había recibido el 30.8% del tiempo el PRD el 19.5 y el PAN el 16.3 y en la radio la distribución había sido el 35 PRD 26 PAN 21 y menos porcentajes el resto de los partidos 1994 entonces comparado con las elecciones presidenciales anteriores las de 1988 significan un cambio muy importante en 1994 prácticamente no hubo litigio postelectoral en relación al cómputo de la votación el litigio fue y además fue apuntalado por la autoridad electoral con estos informes sobre el tema de las condiciones de la competencia y no fue casual que la reforma de 1996 el tema central de esa reforma fuera precisamente cómo construir condiciones medianamente equilibradas para que las elecciones pues pudieran ser consideradas como elecciones libres y auténticas y seguramente algunos recordarán como en 1996 se reforma la constitución y la ley en materia de financiamiento y de acceso de los partidos políticos a la radio y a la televisión precisamente para construir un piso más equilibrado en esa en esa materia en suma creo que 1994 es un episodio más que significativo en el largo tortuoso y zigzagueante proceso de transición democrática que vivió el país estoy convencido que los acontecimientos en donde irrumpió la violencia en aquel año al final se convirtieron en una especie de acicate para reformas tanto normativas como institucionales y que esas reformas que aparecieron al calor de la coyuntura luego fueron recogidas y se han vuelto prácticas permanentes en materia electoral porque al final y con esto termino si de algo se trata en esta materia es en el forjar un marco normativo e institucional para que la diversidad política que existe en nuestro país pueda expresarse pueda recrearse pueda convivir y pueda competir en términos institucionales y pacíficos esa creo fue la gran apuesta de las principales fuerzas y partidos políticos del país a lo largo de esos años y en ese sentido creo que vale la pena recordar 1994 porque ante eventos traumáticos y eventos que generaron una enorme incertidumbre las principales formaciones políticas de México digo yo estuvieron a la altura se sentaron a negociar hicieron momentáneamente a un lado muchas de sus divergencias y trabajaron de manera conjunta para pavimentar el terreno de juego sabiendo que el México el México real el México plural el México diverso contradictorio que palpita todos los días no puede ni quiere ser alineado bajo una sola ideología bajo una sola organización bajo un solo partido que esa diversidad que ustedes encuentran seguramente en sus centros de trabajo en sus centros de estudio dentro de su propia familia esa diversidad merece encontrar un espacio para expresarse para hacerse presente pero en el entendido que el mejor horizonte es aquel que le permita esa diversidad no solamente contender sino también convivir en paz y esa es la gran apuesta de la democracia que la diversidad política nadie pretenda exorcizarla sino que le ofrezca un conducto repito para su convivencia y para su competencia muchas gracias y estoy abierto a sus preguntas sus comentarios buenas noches ayer estamos platicando con ayer estamos platicando con Genaro Villamil y comentábamos que la población perdió confianza en los partidos políticos con los sucesos que han acontecido en el país en estos días usted en su opinión cree que el PRI tiene un juego fácil ahora que es de esos partidos que tiene un voto sólido debido a que tiene asociaciones y sindicatos unidos al partido y además de que son expertos en compra de votos y si cree que el INE va a ser capaz de detener o de sancionar la compra de votos de una manera más funcional que las veces anteriores gracias bueno son varias preguntas las que usted puede intentar dar alguna respuesta primero yo si creo que hay un problema de confianza en el conjunto de los partidos políticos y que se ha expresado de manera pues muy elocuente en las últimas fechas dicho lo cual también quiero decir que no creo que exista democracia posible sin un sistema de partidos asentado y representativo o para decirlo de otra manera todos sabemos o deberíamos saber que no hay posibilidad de sustentabilidad democrática sin partidos políticos porque si la democracia supone por lo menos elecciones y órganos colegiados legislativos por lo menos aunque los partidos políticos no existieran la mecánica electoral y la mecánica parlamentaria los forjaría trataré de explicar supongamos que el día de mañana hay una elección y no hay partidos políticos y que algunos de ustedes quieren competir por esos cargos es decir presidente municipal o presidente de la república o diputado local o diputado federal o lo que ustedes quieren ¿qué es lo que van a armar? seguramente pues una mínima organización van a tejer una red de relaciones van a aparecer en público diciendo este es mi diagnóstico y esta es mi propuesta eso en español se llama partido en el momento en que alguien solicita el voto de sus conciudadanos para ocupar un cargo de representación en ese momento está siendo un partido ese partido puede ser efímero puede ser personalista puede ser pequeño o grande eso es otro asunto pero eso es un partido es decir las elecciones es un prerequisito para hablar de un sistema democrático generan partidos y lo mismo sucede en un congreso supongamos esto ya sucedió en la asamblea revolucionaria francesa es decir que se eligen a los representantes y llegan a la asamblea sin estar previamente organizados pues lo más natural es que aquellos que tengan diagnósticos y propuestas similares se agrupen para hacerlas prosperar porque un diputado o un senador solo con su peso gravitacional es cercano a cero es decir también la mecánica parlamentaria lo que genera son partidos en aquellas asambleas ustedes saben los japoninos los gigantinos la montaña es decir los partidos son inescapables eso es lo primero pero creo que en efecto pues hoy hay muchísimas encuestas se nos pregunta se nos pregunta a los mexicanos nuestro aprecio por diferentes instituciones ahí están las encuestas del PNUD del Latinobarómetro las que hizo en su momento Gobernación las que hizo el IFE pues en efecto los partidos políticos los políticos y el Parlamento obtienen calificaciones muy bajas eso es cierto y yo creo que eso debe ser pues un foco que llame nuestra atención porque insisto para tener una democracia sustentable se requieren partidos donde la gente se reconozca ahora en el 2015 va a haber una novedad vamos a ver cómo funciona que es la de las candidaturas independientes es decir si en este malestar que uno detecta tan extendido van a surgir ciudadanos que alcen la mano y digan yo quiero ser presidente municipal o gobernador o diputado local o diputado federal eso va a ser un fenómeno digno de ver porque es la primera vez que a nivel federal esa puerta está abierta esa es digamos la novedad de la última reforma como ustedes saben antes de esa reforma los partidos políticos tenían el monopolio de la postulación de candidatos ahora bien decía usted el tema de la compra de votos yo creo que la compra y coacción de votos no es privativa de un solo partido la verdad es que la han ejercido creo que todos pero aquí también creo que vale la pena hacer varias albedades primero hasta donde yo se haya visto la inmensa mayoría de los mexicanos votamos en libertad la inmensa mayoría la gente va a la urna y por la propia disposición de la urna no es casual por ejemplo que donde ustedes voten sea una estructura que tiene tres lados y una cortinilla y que en ese espacio solamente entre una persona y solo una se diseñó así precisamente para que en el momento de votar aunque la persona haya sido amenazada coaccionada comprada en ese momento sepa que nadie absolutamente nadie la está viendo y nadie puede saber en qué sentido metió su voto entonces ahí hay también una protección a la secrecía del voto pero el fenómeno ciertamente existe y digo yo ¿por qué existe? pues porque somos un país dramáticamente desigual en términos socioeconómicos y para mucha gente para mucha gente a veces es más importante unos kilos de frijol o de maíz o unas láminas para construir una casa que la emisión de su voto y por supuesto que partidos y candidatos distintos se aprovechan de esa situación establecen una relación de carácter clientelar según intercambio y pervierten de alguna manera el sentido de la votación creo que el Instituto Nacional Electoral tiene los instrumentos para garantizar que la inmensa mayoría de los votantes lo hagan en libertad pero es muy probable que siga habiendo algunas franjas en donde se dé este fenómeno ¿qué hay que hacer cuando este fenómeno no se da? pues denunciarlo porque incluso la compra y la coacción están tipificados como delitos en el propio código penal y la mejor manera de combatirlos es que cuando se sepa se haga la denuncia correspondiente ante la fiscalía especializada en delitos electorales esa es la manera digo yo que por fortuna esa es mi convicción seguramente esto es polémico de lo mejor de esa última reforma yo tengo dudas en varios puntos pero lo mejor de esta reforma es que no se desmanteló al Instituto Federal Electoral sino que el Instituto Federal Electoral se convirtió en el Instituto Nacional Electoral y que su servicio civil de carrera es decir sus funcionarios pasaron a ser el funcionariado del nuevo Instituto Nacional y hasta donde yo alcanzo a ver esos funcionarios han probado desde 1991 primeras elecciones que hizo el Instituto que saben hacer elecciones es más el último conflicto post electoral 2012 no se centró en problemas de organización electoral ni cómputo de los votos sino en otro tipo de digamos de denuncias que era sobre todo que se habían alterado las condiciones de equidad en la comunidad entonces pues no sé si he contestado todas sus preguntas es una pregunta muy complicada o varias preguntas muy complicadas pero pues por lo menos son aproximaciones al tema no sé bueno ahorita por lo menos que se puede decir que en 1994 se da un cambio de la forma de hacer política o solamente de lo que es el sistema electoral no creo que se pueda hablar de que se modificó la forma de hacer política aunque algunas de sus rutinas si se modificaron creo que lo que se transformó de manera muy radical fue el expediente electoral eso sí ahora bien lo que sucede es que hay mucha gente que minusvalúa el asunto electoral incluso cuando yo he dicho que México vivió una transición democrática hay mucha gente que me conté y me dicen no lo que hubo fue una transición de carácter electoral antes no había elecciones competidas ahora sí las hay antes había un partido y había varios partidos bueno yo creo que quienes eso afirman no entienden cuál es la centralidad del expediente electoral es decir el expediente electoral no es cualquier expediente porque una vez que transitamos precisamente de un sistema de partido casi único a un sistema equilibrado de partidos y de elecciones sin competencia elecciones competidas todo lo demás cambia todo cuando digo todo es todo ¿qué quiero decir con eso? a partir de estos cambios antes teníamos un mundo de la representación política que era básicamente monocolor quienes lo habitaban eran miembros del mismo partido salvo muy pequeñas excepciones hoy no hoy el mundo de la representación política es auténticamente plural y eso ha hecho que lo que en México fue una presidencia casi omnipotente hoy sea una presidencia muy acotada por otros poderes constitucionales y fácticos ¿a qué me refiero? un presidente de la república en los años 60 70 80 mandaba una iniciativa al congreso y ustedes podían apostar mil a uno a que esa iniciativa iba a prosperar bueno hoy hoy no hoy el presidente y su partido y no es hoy es hoy y lo mismo le sucedió al presidente Calderón y lo mismo le sucedió al presidente Fox y lo mismo le sucedió al presidente Zedillo en sus últimos tres años por estos cambios ese presidente si quiere que alguna iniciativa de él prospere está obligado a negociar con otros y si no pues no y veamos la otra cara de la moneda aquel congreso que estaba básicamente subordinado a la voluntad presidencial hoy ya no existe hoy es un congreso cuya mecánica si uno quiere ver qué es lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores primero tiene que darse cuenta cuántos diputados y senadores tienen cada uno de los partidos una vez que uno constata que ninguno tiene los votos para por sí mismo reformar la ley o la constitución entonces hay que estar alerta pues cómo son las negociaciones cómo son los acuerdos precisamente para forjar esa mayoría entonces esto también modificó al congreso e incluso digo lo siguiente ha modificado el papel de la Suprema Corte de Justicia hasta bien entrados los ochentas quizá los noventas la Corte en materia política era algo similar a un cero a la izquierda es más la propia Corte se inhibía de entrar en asuntos de carácter político ¿qué ha sucedido en los últimos años? que la Corte a través de las controversias constitucionales se ha convertido en un árbitro entre poderes constitucionales es decir la Corte de hoy está trabajando en un ambiente en unas condiciones totalmente diferentes a las del pasado ¿quién hubiera imaginado en los setentas o los sesentas una controversia constitucional entre el presidente y la Cámara de Diputados por el presupuesto aprobado? pues eso lo vivimos durante la administración del presidente Fox cuando una coalición algo opositora al PAN aprobó un presupuesto y el propio presidente de la República fue a la Corte estableciendo una controversia constitucional y hemos vivido muchísimas controversias constitucionales ¿qué quiero decir con esto? usted tiene razón si pregunta si cambió la forma de hacer política yo no me atrevería a decir tanto pero el 94 al modificar lo que sucede en el terreno electoral impactó a toda la estructura estatal para decirlo de otra manera México si uno ve su constitución digamos desde 1917 incluso desde antes no sé 57 tenía una una constitución democrática sin duda pero no teníamos una realidad democrática ¿por qué? porque faltaban dos piezas un sistema plural de partidos y un sistema electoral capaz de asimilar los resultados de las elecciones y yo digo que esas dos piezas se construyeron entre 77 y 97 y una vez que eso se construyó pues luego vinieron bueno en el transcurso en muchos fenómenos de alternancia y luego en el año 2000 la alternancia del poder ejecutivo hay quien dice o que cree que el cambio empezó ese día yo creo que eso es desconocer la historia del país ese cambio fue posible a través de las urnas porque a lo largo de 20 años entre 77 y 96 se llevaron a cabo seis reformas cada una de ellas más profunda y más abarcante que permitió lo que luego veríamos en el año 2000 el 2000 es una desembocadura de un proceso no el inicio cuando por dos veces me permitió un evento del 94 que parece que generó la política para activar la violencia fue ingreso de México en el acuerdo de libre comercio sus consecuencias en ese momento del error de entiembre el efecto de tequila de toda la cargada servidista de serapuche del mismo exterminio blanco nuestro fuché mexicano Gordo Montori y todos sus personajes me interesa su opinión porque percibo que esto aún ahorita no permite esa democracia que sería la opinión en este caso por ejemplo en los acuerdos para el proceso energético en el que estamos la cultura de comunicaciones y todo ese tipo de cosas pero me interesa su la autoridad sobre los eventos del 94 en la política económica que se llevó a cabo y que originó una violencia de un capitalismo salvaje que lo seguimos viviendo con la desaparición de ciertos juegos industriales y comerciales de cantidad enorme de empresas y que parece que las decisiones de la federación ahí no hay una consulta interés subida si bueno como usted se ha dado cuenta yo no soy un especialista en materia económica pero trataré de responder algo a su pregunta en efecto el levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional fue el día que fue el primer día del año de 1994 porque en sus palabras en las propias palabras del ZN ese día entraba en vigor el tratado de libre comercio entonces en eso sin duda usted tiene razón es decir la firma de ese tratado activó algunos actores pues incluso a buscar una vía extrema de expresión política así la considero yo que fue el levantamiento aparte eso es cierto ahora cuál ha sido el impacto del tratado de libre comercio pues hay una literatura muy vasta al respecto y que no no se puede reducir a un solo rubro por ejemplo las exportaciones mexicanas han crecido de una manera muy espectacular y sobre todo a nuestros vecinos del norte a lo largo de mucho tiempo los principales ingresos mexicanos provenían del petróleo hoy los ingresos del petróleo son alrededor del 30% es decir han venido declinando porque México fue capaz gracias al tratado a digamos a exportar una serie de productos que de otra manera no se hubiera logrado es decir el sector externo de la economía en México sin duda tuvo un acicate y un aliciente en el tratado ahora bien como en cualquier operación económica también hubo perdedores es decir al abrir las fronteras de México pues es muy probable que muchas ramas de la producción se hayan visto afectadas e incluso hayan sufrido un decaimiento muy notorio precisamente por la entrada de productos con los que en su momento no pudieron competir ahora bien sin embargo el famoso error de diciembre digamos sucede al final de esta historia que estoy tratando de contar es decir la crisis estalla precisamente en diciembre una vez que se ha dado el relevo en la presidencia de la república y ahí hay dos dos versiones digamos la del equipo del presidente Salinas que acusa al equipo del presidente Zedillo de no haber actuado con el tacto necesario dado las dificultades que vivía la economía y la del equipo del presidente Zedillo que acusa al presidente Salinas de haber dejado una economía digamos al borde de la crisis que por eso estalló como le decía dado que yo no soy un economista que conozca profundidad de eso pues hasta ahí me quedo buenas noches acá perdón el tema de su plática es bastante evidente en lugar del 1994 le ponemos 2014 es totalmente evidente en la experiencia que usted nos platica 93-94 que se sucedieron una serie de cambios en cuanto a las leyes nos platica esos cambios pero ¿cómo se generaron? ¿cuál fue el eje que modificó esas leyes? pregunta número uno y la doce que es ¿quién debe liderar actualmente los cambios precisamente para desactivar la violencia actual? Sí una compañera del diario Milenio me hace una pregunta muy similar a la que está haciendo usted y mi primera reacción fue decirle que siempre es más fácil ser historiador que pitonizo pues el 94 está a nuestras espaldas lo podemos ver con claridad y lo que hoy vivimos en México es vamos a ver en el mejor de los casos un momento plástico nadie sabe bien a bien cuál va a ser la desembocadura que esto es de esto que estamos viviendo pero creo que su preocupación es absolutamente legítima ¿cuál fue el motor de aquellos cambios? yo creo que está dicho en los acuerdos firmados tratarle de poner un dique a la violencia y construir un espacio para que la política y las diferencias que carga la política pudieran manifestarse y contender en un terreno por la vía pacífica esa creo que fue la motivación del 94 hoy por supuesto no puedo darle una respuesta tan contundente porque los acontecimientos estaban fluidos pero dentro de de esta tensión que se vive creo que hay hay un elemento que vale la pena aquilatar y son las masivas manifestaciones pacíficas que se han dado en muy diversos lugares del país diciendo algo así como ya basta es decir mucha gente con razón está indignada indignadísima al descubrir la conivencia clara de los acontecimientos entre autoridades policías y bandas delincuenciales es decir el drama de los normalistas de Ayotzinapa pues si activó un resorte de indignación que puso en marcha a mucha gente y yo creo que ese es un elemento venturoso promisorio es decir que franjas muy importantes de la sociedad se manifiesten en ese sentido ahora no solamente está eso también hemos visto actos de violencia que no solamente han empañado estas manifestaciones sino que pueden presagiar escaladas de violencia que no sabemos pues donde puedan derivar o como puedan terminar por eso digo que este es uno de esos momentos en donde hay muchas esperanzas muchas expectativas pero al mismo tiempo temores e incertidumbres que es lo mejor que puede pasar desde mi muy particular punto de vista que ojalá las diferentes fuerzas políticas y sociales porque aquí se está manifestando mucha gente por fuera de los partidos políticos muchas fuerzas políticas y sociales fueran capaces de poner en el debate público sus diagnósticos y sus propuestas es decir sus diagnósticos sobre aquellos eslabones débiles o corrompidos o malarmados o ineficientes de la estructura estatal precisamente para reformarlos para fortalecerlos esto es fácil denunciar es muy difícil de construir sobre todo en una situación como la que tenemos y usted decía ¿quién debe tener el liderazgo? no sé quién debe tener el liderazgo pero sin duda alguna el gobierno no puede ser omiso se ha anunciado yo lo leía hoy en mi información que el jueves el presidente de la república va a ser un planteamiento y un posicionamiento que me imagino va más allá del acontecimiento del secuestro y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa pero el PRD ha puesto sobre la mesa también un diagnóstico pero ojalá los propios movilizados fueran capaces de ofrecerse a sí mismos un horizonte es decir qué es lo que demandan qué es lo que quieren porque este año también puede llegar a ser un año en el donde se desaten reformas progresivas en terrenos que nos descuidaron a mí porque me pregunta a mí ya sé que puede ser nada más un comentario casi una postilla yo escribía hace unos días que en México logramos expandir el ejercicio de las libertades y construir una germinal democracia pero que ese proceso no ha sido acompañado de otros dos que son muy necesarios para que nuestra germinal democracia acabe por consolidarse y esos dos son el Estado de Derecho y un país menos desigual que el que hoy tenemos y en esos dos terrenos los avances son prácticamente o microscópicos o inexistentes yo creo que eso es lo que debilita en buena medida el asentamiento de nuestras rutinas democráticas porque las democracias hasta donde yo alcanzo a ver se sustentan en tres pilares el ejercicio más amplio posible de las libertades una sociedad medianamente cohesionada es decir donde las personas se sientan miembros de un colectivo y eso solamente se logra si las desigualdades socioeconómicas no son tan marcadas y tres si el imperio de la ley es la que resuelve los conflictos entre las personas y entre las personas y los aparatos del Estado y mientras en el primero hemos avanzado los otros dos no entonces tenemos como un trípode contrahecho y quizá ahí es a donde deberíamos de orientarnos son temas por supuesto mucho más complejos que el de crear condiciones para la recreación de la pluralidad pero pues por eso contesto un poco balbuciante porque pues estamos en un proceso fluido por eso por eso vine a hablar como les decía más bien de historia que de nuestro futuro ahí normalmente nos equivocamos siempre todos cuando hablamos del futuro tenemos tiempo para una pregunta o dos más bueno la pregunta está enfocada precisamente a esto que es el compañero de la actualidad que tendría todo lo que nos relató acerca de la coyuntura de 1994 relativo a esto de que hubo convergencias y reformas que estuvieron encaminadas a digamos que a minorar la violencia y todas las situaciones de crisis política que existen en el país el traer naturalidad lo que lo que sería 1994 pues también ahorita es es muy relevante lo que ya ha mencionado varios acerca de que en las calles se está manifestando ese rechazo a todo lo sucedido con la violencia pero a mí me parece bastante interesante escuchar la consigna de renuncia a Enrique Peña y creo que ahí es donde la pregunta va dirigida o sea si usted ve en esa postura y en ese posicionamiento de la gente alguna alternativa porque igual la constitución lo permite pero bueno sabemos que eso sería una una práctica demasiado complicada para los momentos en los que está viviendo el país y básicamente sería saber su lectura acerca de ese planteamiento de la gente acerca de Enrique Peña Nieto y saber si puede haber estas convergencias y reformas que en este país para lo que está sucediendo si bueno cuando hablamos de la gente lo primero que hay que decir es que son muchos y no todos piensan lo mismo ni el pueblo ni la sociedad ni la gente es un monolito hay unos que dirían que vaya el presidente y otros que no eso primero ahora me pregunta cuál es mi opinión yo no lo veo ni viable pero tampoco lo considero deseable pero hay que tomar en cuenta lo siguiente creo que algunos de los que plantearon eso pensaron que el presidente de la república todavía no terminaba sus dos primeros años de gobierno y que en caso de renunciar lo que seguía era un presidente interino que sería el secretario de gobernación que estaría obligado bueno no el congreso a llamar a nuevas elecciones porque la constitución lo que establece es que si un presidente muere o renuncia durante sus primeros dos años hay que hacer un nuevo proceso electoral entonces creo que quienes impulsaron esta consigna estaban pensando en eso ahora bien si el presidente cumple sus dos años se cumplen ahora el primero de diciembre el escenario sería diferente ante la ausencia del presidente también habría un interino pero luego el congreso tendría que elegir a un presidente que terminara el periodo no habría elecciones se lograría un nuevo presidente que digamos duraría en funciones los cuatro años que le hubieran faltado a la actual entonces yo creo que el terreno está puesto para una serie de reformas que logren hacer convergentes insisto no solo a las fuerzas políticas sino a muchas de las fuerzas sociales que se están movilizando en el país y que lo otro lo veo insisto muy poco muy poco probable pero que además nos dejaría quizá en una incertidumbre todavía mayor no veo cuál sería ese aporte pero claro es una es una opinión y es una de lo que yo creo una más me voy a tener que ir disculpen porque tengo que ir a la de lo que yo creo una más próxima bueno muchas gracias como lo menciona la democracia ha sido un camino que se ha recorrido e institucionalmente se ha avanzado como ya lo tocaron pues en cuestiones electorales bueno yo considero y pues sabemos que los candidatos electos carecen en cierta medida pues de representación real ya que como sabemos solo un porcentaje del padrón electoral ejerce su derecho obligación al voto de ese porcentaje el candidato que quede electo es el que obtiene la mayoría de los votos que muchas veces no es ni el 50 más uno de los votos que pues se ejercen mi pregunta es que ante este fallo de representación y que sin duda para la democracia el camino a la participación electoral es vital ¿cuál considera usted que son medidas importantes que debe tomar el INE y otras instituciones o actores para contribuir a aumentar la participación electoral y que es tan factible e importante considera usted la doble vuelta o segunda ronda de las elecciones para aumentar la legitimidad de representación sí bueno primero yo no comparto su idea de que carecen de representación real digamos en las elecciones del año 2012 fuimos a votar más de 50 millones de personas el presidente obtuvo 19 millones de votos López Obrador obtuvo 15 millones pico y Josefina Vázquez por el menor de 12 millones y tanto es decir no fue una participación marginal ni mucho menos yo lo diría incluso al revés no hay evento de cualquier tipo ya no solamente político que congregue a más gente el mismo día que una elección presidencial no hay ningún otro evento insisto 50 millones de personas fueron y depositaron su voto ahora bien la segunda parte vale la pena pasar del método que hoy tenemos en el cual se es presidente con la mayoría relativa de votos o deberíamos ir a una experiencia como la de otros países de América Latina que han optado por la segunda vuelta porque en efecto si hay segunda vuelta usted lo que puede asegurar es que el ganador va a tener más del 50% más o menos de los votos eso no hay duda para eso se construye pero mi consideración es la siguiente ¿cuál es el punto débil de estas fórmulas de segunda vuelta en América Latina? en América Latina hemos importado la mitad del modelo francés que es segunda vuelta para el presidente de la república pero en Francia todavía no hay segunda vuelta para el congreso en América Latina no entonces ¿qué es lo que ha sucedido? supongamos que tuviéramos segunda vuelta en México no resuelve el problema fundamental que además yo no quiero que se resuelva que es el de que no existan mayorías absolutas en el congreso para decirlo de otra manera supongamos que en el año 2000 en 2006 y en 2012 al final en 2000 hubieran ido a la segunda vuelta Fox y La Bastida en 2006 hubieran ido López Obrador y Calderón y en 2012 Peña Nieto y López Obrador esas hubieran sido la segunda vuelta sin embargo en el congreso hubiéramos tenido la misma realidad es decir ese presidente que iba a ganar con 50% más uno no iba a tener de todas maneras mayoría en el congreso o sea que poco le iba a ayudar por eso el presidente Calderón mandó una iniciativa que decía hay que ir a una segunda vuelta presidencial pero que coincida con la primera vuelta de elección del congreso que era lo que yo supongo que deseaba que como solamente que iban a quedar ya dos candidatos esos candidatos iban a actuar como máquina jalando los votos para diputados y senadores de sus respectivos partidos es decir iba el perjudicado iba a ser la tercera fuerza política y mi convicción es la siguiente no hay que andar buscando fórmulas artificiales si en nuestro país se configuraron tres o el día de mañana cuatro fuerzas políticas y demás y ninguna tiene mayoría asumamoslo demos de un cauce no queramos construir mayorías artificiales en el congreso recuerden que el propio presidente izquierdo el presidente en su campaña habló de reintroducir la cala sobre gobernabilidad o que el PRI ahora estaba proponiendo quitar cienes plurinominales que es lo que quiero decir yo creo que la traducción de votos en escaños debe ser lo más fiel posible y que si un partido político tiene el 20% de los votos debería tener el 20% de los escaños y en cambio esta fórmula de segunda vuelta creo que lo que construye es artificialmente un presidente de más del 50% más uno que no tiene su correlato en el congreso o sea que no lo soluciona pero bueno estas son preguntas digo preguntas y respuestas de temas inacabables no hay hay opiniones para todo pero yo lo que quiero hacer es solamente agradecerles a ustedes por su atención por su presencia por sus preguntas y por supuesto al museo y a la cátedra Alfonso Reyes por la invitación a estar en el congreso muchas gracias muchas gracias a todos los colegios de la ley de la ley de la ley de la ley y los colegios sindicatos el día de mañana que vamos a poner la conferencia con Juan Ignacio Tayo Rozo 20 años después una reflexión sobre los últimos tiempos en México va a ser en este auditorio a la misma hora de la ley 19 de la ley muchísimas gracias y muy gracias